¿Cómo van las cosas con Porfirio? ¿Qué ha sido difícil de esta relación a distancia? Que ustedes desde un principio lo sabían un poco Que iba a ser complicado Pero están decididos a continuar luchando por este amor Sí, a pesar de los altibajos que hemos tenido De los chismes y demás ¿Hay chismes alrededor de ustedes? Como esos que tenemos aquí A ver, vamos a ver Si es a lo que te refieres, Yeju Allí hay una captura Pues creo que ya los dos la tomamos Sí, claro, bueno, pues sí, es oficial ¿Qué es oficial? Bueno, esa captura fue del día viernes Que discutimos horrible igual por chismes Y decimos que era oficial terminar La verdad yo me llevo muy bien con la familia de Porfirio Su papá, su mamá, todos Un súper lindo, su hermanita Y cuando eso fue, hicimos un compromiso De que como nuestra relación era oficial De que todos los fines de semana Yo lo iba a compartir con su familia Entonces, el viernes hicimos pues que oficial Que terminábamos la relación Luego platicamos Y la familia es súper linda Su papá es un amor ¿Pero qué sientes tú, Yeju? ¿Cómo te sientes con esta situación? Bueno, la verdad La distancia sí nos ha afectado muchísimo He sentido muchísima rabia Porque hemos peleado Y no es lo mismo discutir con una persona De frente Que lo vea uno a los ojos A discutir con una persona ¿Te gustaría discutirlo frente a él? Sí, obvio Déjame decirte que Porfirio se comunicó con nosotros Y dice que quiere verte ¿Estás dispuesta a ir a Guatemala a verlo? Sí, totalmente ¿Quisieras arreglar las cosas? O no sé si se puedan arreglar Porque a veces las decisiones son de dos personas adultas Y se tienen que hablar de la manera correcta Sí No sé si tengas la oportunidad de alcanzarlo en Guatemala O que él pueda venir aquí a la Ciudad de México Un fin de semana para que lo puedan hablar Él ahorita no puede venir Porque del club no lo dejan salir No puede Pero sí Yo sí voy a ir a Guatemala Sí quiero ir Es muy difícil encontrar de verdad A una persona con la cual se hace a fin Compartir proyectos de vida Y cuando existe una distancia Como esta A veces es más difícil aún Pero cuando hay un verdadero amor Cuando uno quiere luchar por esa persona No importan las barreras Ni el tiempo Ni las horas Ni la distancia Ni las circunstancias Luchas por eso Sí, total ¿Tú estás dispuesta a luchar por Porfirio? Sí Totalmente Me encantaría que fueras a verlo Sí Que nos contaras tu historia O sea, que nos contaran cómo este encuentro Ahora a través de la distancia Y ahora que se vean que puedan solucionar O a lo mejor tomar una decisión importante Sí, es lo que de hecho platicamos el día de hoy De que su papá la verdad nos guía muchísimo Dice que lo último que debemos pensar en una relación Por los problemas Lo último es en terminar Así es Que siempre debemos buscar soluciones y demás Pues aquí hay una solución Ojalá y puedas venir con una gran sonrisa Y nos des una buena noticia también Sí, claro que sí Gracias Yeyu Saludos a Porfirio también Claro que sí Gracias Gracias Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores Que disfrutan los programas completos Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle ¡Suscríbete! 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 Gracias.